¡Aplausos! Apenas vuelve el predilidad y hoy no se está amaneciendo Solo nuestra alma sabe qué es lo que está sucediendo No falta sangre en las venas, aguanta lo que sentimos ¿Acaso yo, señora vieja, para la hora de morirnos? ¿Qué era tanta muerte? ¿Eres lo que hoy tanto vivimos? ¡Que se escuche el aplauso! ¡Sí, señor! Esa decir, es decir, es decir, voy a hablar de vos que les quiero Pues este amor tan bonito se lo enciende Mierda media bendita, poderoso de mi amor ¡Aplausos! Mierda media bendita, poderoso de mi amor Juliando se están contando las frescas glores del viento Para esa ejércita clara de nuestro gran sentimiento Que nos regalara labirando todo momento Esa vez no es posible y hará el rey de este amor Ay pues este amor tan bonito que se nos ve en el camino Que es la bendita y poderoso divino